Bien, continuamos en el recorrido de la preparación que tienen los grupos que van a participar en la novena feria científica y tecnológica de la UDM. En varias aulas hemos notado que están cerradas, pues hay un hermetismo de qué es lo que podrían hacer, pero nosotros entramos y vamos a ver qué nos dicen estos chicos. Buenas tardes, bueno aquí me encuentro con el profesor Abel Calero, con su grupo, a ver si profesor me puede usted orientar a alguien de los muchachos acá que pueda hablar y explicarme. Aquí, aquí está la candidata. Explíqueme, aquí dice una nueva era de diversión ha empezado. Nika Atrevido. Oye, ¿cómo es eso? Contame. Ok, bueno Nika Atrevido se trata de unos sketchs humorísticos, nada que ver con el humor que actualmente se da acá en el país. Nosotros, como Nika Atrevido, nos destacamos en un humor mudo. ¿En un humor mudo? Mudo, sí, en un humor mudo, que a través de las redes sociales nosotros nos estamos dando a conocer, igual como Nika Atrevido, tenemos Fanspage en Facebook, Twitter, estamos en YouTube, tenemos un canal en Outstream también, un Blower. Y a través de esto nosotros nos estamos dando a conocer, ya tenemos un video en línea para que lo puedan revisar y nos regalen un like. Amy, ¿por qué Atrevido? Esa palabra me llama la atención. A ver, otra persona, a ver, por acá, por acá. El logo y en sí nuestro nombre nos identifica como Nika Atrevido. ¿Por qué? Porque son sketchs que nosotros hacemos en la calle. Nosotros vamos a las calles, ahí hacemos las bromas, como hacemos humor mudo. Lo que tratamos de hacer es que si nos vamos a reír, o sea que todo sea por medio de señas. ¿Por qué Nika Atrevido? Porque son víctimas las que caen en nuestras bromas. Entonces, por eso es un Nika Atrevido, porque nosotros nos vamos a las calles, ahí hacemos el trabajo, con cámaras de nosotros, no son cámaras profesionales, ¿verdad? Pero sí son cámaras que nosotros hemos hecho, nos tiramos a la calle y ahí hacemos el humor. ¿Pero las personas se dan cuenta que ustedes lo crean? No, hasta el final, que ya caen en nuestras bromas, les decimos que es una broma para Nika Atrevido. Son cámaras ocultas, así que, profesor, cuídese. Oiga, de eso te iba a preguntar. ¿No han habido profesores que lo han agarrado aquí de forma atrevida? Todavía no, todavía no. Anduvimos en los parques, anduvimos en las calles, en semáforo, en banca, y hicimos de todo tipo de broma. Un programa de entretenimiento. Así es. Para entendernos. Y nosotros mismos hicimos los guiones también, hechos por nosotros, inventados y ideados por nosotros. ¿En redes sociales van a estar registrados estos por si no pude ver el programa, el sketch? Sí, están los videos, ya tenemos un video en línea que lo pueden ver, lo pueden chequear un poco de lo que nosotros hacemos. Un video con varios sketchs, con diferentes tipos de bromas y nuestras víctimas que cayeron. Dios santo. ¿Y no se han enojado las víctimas con esto que ustedes...? ¿Es broma pesada o es algo que tenga...? No, no son bromas nada vulgar, nada vulgar. O sea, por ejemplo, una de nuestras bromas, que fue una de las que más gustó, escondimos a una de las muchachas en una de las cajas con una máscara bien fea, bien que daba miedo. Y entonces la muchacha se mete a la caja y le piden ayuda que la muevan. Entonces viene la muchacha, se levanta y asusta y la gente hasta que se levantaba. Y entonces ese es el tipo de broma. Viene una muchacha guapa, ayúdame a levantar la caja, que no sé qué, no sé ya después. Es actuado en las calles, entonces. Así es. Bueno, me parece interesante este proyecto y creo que todos se han puesto las pilas, chicos, ¿sí o no? ¿Van por el gane o no van por el gane? A ver, quiero ver. ¡Van por el gane! ¡Van por el primer lugar!